Colombia empieza a aislarse, editorial Los Irreverentes. Hace tan solo 5 años Venezuela se paralizó por tierra, mar y aire. No había repuestos para los buses de transporte público ni combustible para las aeronaves. Las pocas aeronaves internacionales que viajaban a la tierra del chavismo se vieron obligadas al arastecerse en Aruba. La escasez de combustible aeronáutico se debió a que las refinerías de Amuay y Cardone en el estado de Paco redujeron su operación cayendo al 13% de su capacidad. El resultado, en los últimos 10 años las principales aerolíneas del mundo como la Sparta, British Airways, Alitalia, KLM y todas las compañías estadounidenses cancelaron sus rutas desde y hacia Caracas. Las estadísticas son los pelos naltes. En 2013, 23 líneas internacionales viajaban a Venezuela. Brasil cayó a 8 en 2017. Hoy, a la otra hora importante aeropuerto Simón Bolívar en Maiketía, solo llegan 13 y bajando. La más grande que iba a ese país, Copa, fue expulsada por el dictador Maduro, en retaliación por la firmeza contra todo el gobierno del presidente de Panamá, condenó el fraude en las recientes elecciones. En Colombia ha empezado una dinámica que indefectiblemente desembocará en un aislamiento semejante al venezolano. Por cuenta de una falla en replicar, el transporte aéreo está a punto de colapsar. En aeropuertos como el de Pasto, no se encuentra una gota de gasolina. El asunto es en extremo ubicado y pone en grave riesgo el futuro del transporte aéreo de un país en el que operan 7 compañías locales y 38 extranjeras, las cuales realizan entre 1.500 y 2.000 vuelos al día en los 61 aeropuertos comerciales que hay en la geografía nacional. Improvisación, desgobierno, falta de visión y de gerencia. El presidente y sus ministros, en vez de estar pronunciando tantos discursos e insulsos, deberían dedicarse a administrar con rigor los asuntos públicos. Petro, que es un remedio ambientalista, seguramente pretenderá desviar la atención de la crisis echando mano en la cacareada huella de carbón dejada por los aviones. El, que se está encargando de destrozar a copetrol, pretenderá justificar la catástrofe aeronáutica que se está generando por falta de combustible como algo positivo en términos medio ambientales. Este no es una asunto de sostenibilidad sino económica. En las primeras horas la TAC cerró 36 vuelos mientras que Avianca suspendió la venta de etiquetas. Y para rematar, la Aerocivil esclimó la tesis de que las aeroníneas no pueden cancelar vuelos, alegando la falta de combustible. La Autoridad Aeronáutica Colombia pretende que los aviones arcen vuelo por arte de William Bill Lockett.